Máimanta 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 Pa' colmo mi mulita Camina gata Máimanta 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 Yo sufro Con mi ciencia Sufro con mi ciencia En el pecado De pensar Esta mi penitencia Má tarde O más temprano Me volveré famosa Porque soy la Gran pensadora Del pago de Abra Pozo Máimanta Con la mano amasando el barro sentado En el suelo matacito llena Zuma está copitando un cigarro, tocando bajito pipí con su quena Así pasa semana, se entera al lado de la sequía, igual que el hornero Va juntando con gusto la tierra que Juancho le trajo de los hormigueros El secreto que tienen los indios es de barro y lleva la baba de hormiga Así saben las ollas más fuertes, las que duran años pa' toda la vida Amarra ya volvieron los tiempos que el niño mateco su suelo vivía Ya no hay más cenizas en hostaldos donde San Francisco él los bendecía De la mano de Jessy y John que suenan de esta manera Le damos la bienvenida ¡Gracias! 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 Buenas noches a todos, me presento, vamos a empezar esta noche de... Hoy que estamos, hoy es jueves, vamos a empezar esta noche de jueves, así, ya tenía dos días, los días de viernes y frutas, así que empezamos así. Me dijeron que es mentira, que tú la dejas, que la quieres todavía, que son pareja. Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta, queriendo suplicar que te perdone mirándome a los ojos, solo voy a sufrir de más. Así que suena así entonces el 2x4, el ritmo de Milonga, de la mano de Quejas de Tango. Yo llevo el baile en la sangre, y cumplo con mi destino, mi vida está en la milonga, y he de seguir por ese camino, no soy constante en amores, por eso tan solo estoy, mi carta me la ha juzgado, y si he perdido pago y me voy. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor, yo soy un gorrión viajero, y el mundo entero fue mi ambición, igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie, no sé, querer, mi amor se fue, yo iré bailando mientras las tapas me den con qué. Tenemos ya música en vivo, de la mano de Yashi Nicolás. Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, aunque a tu lado no me puedas ver, como tu mujer. Mariposa de barrio, que vuela del aplauso, porque fue donde encontró, el verdadero amor, por allá en los escenarios. Traigo en mi canto el poco conocido, cantar arisco del canto de mi gente, de los saludes, la fuerza incontenible, de los ríos, el grito del torrente, de los volcanes altivos de mi tierra, traigo en mi sangre la lava incandescente, soy el mensaje distinto que alza el vuelo por el paisaje increíble de la nieve, con la presencia mañanera de la bruma y el idioma musical de las vertientes, y el caudal, y el caudal misterioso de los vientos que nos dieran este acento diferente. Vengo del oro, la plata y el uranio, soy de la misma raíz cordillerana, soy el salvaje rugido de los pumas, y la pureza silvestre de la aljaba, soy leyenda guardadora de secretos, y el secreto vegetal de la araucaria. Vengo que otra gente nos conozcan, así como nosotros conocemos, el canto del resto de la patria, sus costumbres, sus ritos, y sus sueños, y por eso en árbol o la guitarra, de este canto argentino y bien sureño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!